El primer semestre académico 2024 en todas las sedes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, comenzó sin novedades, así lo constató el rector en su reciente visita a San Gil. Comenció el semestre académico en la universidad en forma regular, durante la primera vez en los últimos años en Mezcualca, iniciamos igual que el de los más calendarios de las universidades del país. ¿En todas las sedes del departamento? En todas las sedes de departamentos, sí señor. ¿Con qué población estudiantil tentativamente contamos? ¿El número de educadores? En este momento tenemos aproximadamente 22.000, 23.000 estudiantes en todas las sedes de la universidad. El directivo a la vez indica que el personal académico está garantizado y en plena acción con suficiente cantidad de profesores. En educadores contamos con 600 más o menos educadores de planta, es decir, contrato a término definido y 1.300 educadores de cátedra, conformando una masa crítica profesoral de unos 2.000 personas. Gracias. 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 Gracias.